Que vuelvo otra vez, para que te enamores, amorecitos, con favor los guabaleros, claro que sí, para vos Carlitos González, González, para la gente hermosa de Paraná, guapá, hey Mirando tus ojos, yo te puedo ver, que tan triste y sola, y feliz también Porque te conozco, porque alguna vez, fuimos dos amantes, hasta enloquecer Porque te conozco, porque alguna vez, fuimos dos amantes, hasta enloquecer Porque tú y yo, vivimos enamorados, y estamos hoy, en un lugar equivocado Porque tú y yo, con este amor embrujado, que estamos hoy, entre caminos cruzados Cuero, 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 cuero Este es para ti mi amor, para que lo goce Con mucho sabor, con sentimiento Con sentimiento, para Villa Constitución, San Lorenzo y todo Rosario, con cariño Mirando tus ojos, recuerdo el ayer, tan enamorado, que jamás soñé Nadie te conoce, como yo también, que al besar tus manos, erizo tu piel Nadie te conoce, como yo también, que al besar tus manos, eriza tu piel Porque tú y yo, vivimos enamorados, y estamos hoy, en un lugar equivocado Porque tú y yo, con este amor embrujado, y estamos hoy, entre caminos cruzados Porque tú y yo, vivimos enamorados, y estamos hoy, en un lugar equivocado Porque tú y yo, con este amor embrujado, porque tú y yo, vivimos enamorados, y estamos hoy, en un lugar equivocado Porque tú y yo, vivimos enamorados, y estamos hoy, en un lugar equivocado Gracias por ver el video.